Nosotros tenemos aproximadamente de dos o tres semanas que hemos podido observar el desarrollo de la gente que hace, no picadas, pero que se transitan por el sector del microcentro a altas horas de la noche, lo que provoca una molestia para el vecino, para el residente de la zona, más allá de que ponen en peligro la posibilidad de ellos mismos y de terceros. Usted me comentaba que veían la manera de operar a través justamente de las cámaras de seguridad instaladas en el microcentro. Sí, sin duda, sin duda ha sido de mucha utilidad el sistema de cámaras que está dispuesto a través del centro del Montero Corona, que está acá cruzando la plaza. A través de eso hemos podido tener imágenes, hemos podido ver cómo se desenvuelve este grupo de gente que lamentablemente cuando están congregados por ahí pierden identidad propia y se proclive a hacer algún tipo de desmato. Ahora, según lo que los rumores que nosotros pudimos escuchar durante el operativo era que ellos sí efectivamente se dirigían a la zona del parque a hacer picadas. Sí, lo que pasa es que es como una especie de paseo que hacen por acá por el sector y de ahí se dirigen a distintos sectores también para hacer picadas, alcanemos parque del lado de julio, a ver a veces en un poste, a ver a una autopista. Entonces, acá hemos querido nosotros hacer un mejor control, una concentración y bueno, hasta acá creemos que es positivo el procedimiento. Mire, se está desarrollando todavía, sería prematura hacer una evaluación, hasta acá calculamos que tenemos aproximadamente 25 motovehículos para ser identificados, contamos con la colaboración de la gente de la Dirección General de Investigaciones, Policía Vial, la Municipalidad Capitalina también y algunos otros estamentos de la policía. Muchos son menores, nos comentaban. Sí, muchos son menores y eso es una preocupación. Realmente quizás algún papá esta noche se tenga que levantar a esta hora para armar algún tipo de documentación, alguna dependencia policial, pero es preferible eso a tener que nosotros llevarle una noticia diciéndole que su hijo puede estar internado o quizás fallecido en un accidente de tránsito. Ahora, ¿qué implica la Ley Nacional de Tránsito? ¿Ellos son detenidos y secuestran las motos? ¿Cuál es el procedimiento con ellos? No, la actividad que se lleva a cabo es sobre el vehículo en sí. Nosotros estamos contratando la documentación, lamentablemente tenemos que decirle que contratamos casi en todas, en distintos tipos de falta contemplada la Ley Nacional y se obra en consecuencia.